La felicidad de aquellos sueños que nada compran, nada venden, les sobra valor y no tienen precio. Bueno, muchas gracias. Realmente se lleva un libro poesía bajo el autopiste. Esto no está armado. Así que el próximo que se anime, bienvenido sea. En el año 1920, en el sur del país, se produjo una huelga de obreros rurales. Tan solo por pedir por una mejora del salario, por tener un lugar digno donde dormir, un botiquín con la inscripción en castellano, fueron fusilados 1.500 obreros. Una vez que el ejército argentino terminó con su hazaña, fueron las tropas del ejército a un burdel a liberar tanta hombría contenida. En ese burdel hubo cinco prostitutas que dijeron, con asesinos no nos acostamos. En tres a cinco prostitutas había una que se llamaba Mouth Foster. Este poema se titula La fogosa entrepierna de Mouth Foster. Mouth Foster. 31 años vividos, unos 64. Es blanca, inglesa, prostituta. Ojos que nadie recuerda y eran hermosamente grises. Sus manos no fueron arrojadas al mundo ni a la luz. Sus manos no amasan el pan, no cosen botones ni peinan trenzas. Su mano de reír cadáveres de hombres solos, amamantados a ginebra, hombres todavía vivos en el último vaivén de la muerte. La muerte que ríe, que juega a los dados, con la risa prepotente de la causalidad. Y la única casualidad, Mouth, es la lluvia que tropieza y se rompe la espalda alada. Una cicatriz helada en el remoto sur de la sombra. Una cicatriz para guardarla en un cajón y jamás sacarla a pasear los domingos. Mouth Foster. La más puta de toda la Patagonia. Su jugosa y cálida entrepierna, predispuesta para el jornalero. Atenta para el peón y algún que otro fiado para mí. Amable y solidaria para el golguista. Madre y virgen para el fusilado. Desecho de monstruo para el verdugo, justo en medio de la carie del orgullo. Mouth Foster. De su fogosa y salada entrepierna, vino un día pariendo algo así como la justicia. Desconsoladamente tardía y triste. No menos justa y tampoco menos dulce. Gracias. Bueno, se ha llevado el libro. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a un pequeño intervalo musical. Bueno, recordamos que en el sector del stand de libros está la gorra en formato de soporte para botella. No me sale el nombre del artilugio ese. Y bueno, quien otro se anime está invitado. Así que bueno, seguimos con el corte. Y se prepara... Frappera se llama. Frappera. Perfecto. Se prepara uno de este. Dale. Gracias. 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 La encantera se ha llegado, no te veo más guay. La encantera se ha llegado. La encantera se ha llegado, no te veo más guay. La encantera se ha llegado, no te veo más guay. La encantera se ha llegado, no te veo más guay. La encantera se ha llegado, no te veo más guay. La encantera se ha llegado. La encantera se ha llegado, no te veo más guay. La encantera se ha llegado. La encantera se ha llegado, no te veo más guay. La encantera se ha llegado. La encantera se ha llegado, no te veo más guay. La encantera se ha llegado, no te veo más guay. La encantera se ha llegado, no te veo más guay. La encantera se ha llegado, no te veo más guay. La encantera se ha llegado, no te veo más guay. La encantera se ha llegado, no te veo más guay. La encantera se ha llegado, no te veo más guay. La encantera se ha llegado, no te veo más guay. Bueno, seguimos aquí en la noche en el corte. Realmente veo un entusiasmo en todo el público. Estoy muy contento de lo que hacemos el corte aquí con Rubén Uno. Bueno, vamos a seguir en esta noche. Voy a presentar a... Un poquito más bajito el micrófono. Voy a presentar a Uno del Oeste, que, bueno, va a presentar una narrativa. Es una sorpresa, ¿no? Ni siquiera a mí me lo contó, así que, bueno. Seguimos. Bueno, recordamos el stand de libros, la obra pictórica de Abue, que fue un éxito. En cualquier momento hacemos el sorteo. El sorteo también de los libros, ¿no? Y, bueno, con ustedes, Uno del Oeste. Un placer. Gracias, Marcia, por presentarme. Estamos en una época donde, bueno, la fecha de la diversidad cultural, creo que se llama, ¿no? 12 de octubre. Antes era el Día de la Raza, después pasó por varios momentos, era diversidad cultural. El cuento no viene a colación de ese, pero tiene mucho que ver con alguna cuestión que por ahí llega. ¿Cómo decimos? Las guerras, las batallas. No dejan nada, más que muerte, pena. Lugares comunes, estoy diciendo, pero es así. Para 1536, Pedro de Mendoza, viene a Buenos Aires con su ejército, un grandilocuente séquito de seguidores de él, que trajo de España, para fundar lo que hoy es esta ciudad de Buenos Aires. No acá, perdón, sino lo que es capital. Y vino con todo su armamento, todo su esplendor militar, y todo su derrotero. Querían sangre y las tierras. Lo que no tuvieron en cuenta ellos, fue que acá, en Buenos Aires, estaban los indios, y bravos indios, no cualquier indio, bravos indios. Los indios querandíes, los indios pampas, los indios tehueches, estaban acá. No esperándolos, porque ni siquiera sabían quién iban a estar acá, que iban a venir ellos los españoles, pero sí estaban acá, porque iban y venían los nómades. Se iban a Chile, hacían la suya allá, y volvían para acá, a recuperar, o a cazar algún neandú, a recolectar alguna hierba para comer, y todas esas inmedades de la supervivencia indígena, de origen. Los emperios trajeron ganado, entre otras cosas. Hicieron un fuerte, y no les alcanzó, porque los indios eran más fuertes. En este caso, la particularidad de esta historia es que uno de los indios de la protagonista, Gabriel Ferreira, perdón, soldados, Gabriel Ferreira, viven de español, hace amorío con una un aborigen. La aborigen conotín, Pampa ella. Esto sucede, el español no se entera que la India queda embarazada, y con toda esa cuestión de echarlo, de esterrarlo de la tierra acá en Buenos Aires, finalmente los indios vencen las batallas, y se tienen que ir. La India queda acá, conotín, con su embarazo incipiente, y con las enfermedades que eso contrajo. Recordemos las pestes que los espanieles inculcaron a los indios. Finalmente arriba, Paraná, arriba, Pedro de Mendoza, los suyos entre ellos, Gabriel Ferreira, se van, y hacen un derrotero de ciudad en ciudad tratando de conquistar la zona de Corrientes, los huichis, la zona de Chaco, los tobas, y no consiguen hacer pie porque en todos lados los echaban. Hasta que finalmente hacen pie en lo que hoy es Paraguay, la zona de los indios guareníes, que eran más mansos en los recolectores, y fueron tal vez más seducidos rápidamente por los espanieles. Entonces ellos se sentieron cómodos y se quedaron. Para todo esto, nuestra India, como team, se fue con su tribu para Chile, en su estado nómade, el problema era que se estaba muriendo y que el bebé estaba creciendo dentro de su vientre. Mientras tanto, nuestro señor, Gabriel Ferreira, conoce otra India en Paraguay, lo que es en Paraguay, a Lamy, la chica, guaranítica ella. Sucede exactamente lo mismo, pero con cuatro años de diferencia. Le encuentran un hijo en común, pero con la particularidad de que este chico no es reconocido, si bien por Gabriel Ferreira, pero sí tiene rasgos más mestizos, es como más más de padre, y lo gría Gabriel Ferreira en Paraguay. a todo esto, la India fallece, el hijo nace, y anda pululando con su tribu de acá para allá entre Chile y Argentina, Buenos Aires, Santiago, toda la vida. Finalmente, el chico, el Daniel, crece y ha reclutado a los ejércitos de los españoles, como pasó muchas veces en estas circunstancias, no en cuestiones de vendetierra o algo, sino que en cuestiones de naturalidad, si se quiere, pongámosle. Nuestra, nuestro indio Pampa, también, con cuatro años más grande, hace su vida volviendo para Buenos Aires y se encuentra con un un despoblado total y una raza nueva de vacas que no tenían ni idea que estaban ahí, no se podían comer ni comibles, pero sí podían matarlos, y obligarse el grado sin paro. Se vuelven a ir y ahí empiezan a volver, pero ya bajo el mando de Juan de Garay y después de cuarenta años en 1580 los soldados y el ejército español para recuperar lo que era Buenos Aires por el puerto que tenía para facilitar el saqueo. Van volviendo pero para todo esto también van volviendo los indios, los otros, los Pampas, los que quieren esa tierra porque es suya simplemente. se instala nuevamente y hace un fuerte más para que la redundancia fuerte, poderoso, más enquistado, con más argumentos porque los espereles dieron más instrumentos para quedarse finalmente con esa tierra. Nuestros indios Pampas llegan y se encuentran con semejante estructura y dicen otra vez 1580 bueno, combatamos, hay que sacarlos porque si lo sacamos una vez la segunda va a volver a pasar y combaten. Se enfrentan entonces los ejércitos españoles entre ellos el hijo de Ariel Ferreira mestizo él, hija de nuestra Arami Guaraní que nada sabía de estas circunstancias de raza, de casta, como quieran llamarlo y se enfrenta por el otro lado nuestro indio Conatín, el Pampas, el ejército del indio y chocan una batalla tremenda, una batalla desigual por todos lados obviamente más armadura española y más número porque sí o sí se iban a quedar esta vez y chocan y sucede un hecho muy particular que no sucede muy seguido o sí y no lo sé o no lo sabemos que es que cuando en la cruda batalla donde los dos ejércitos estaban arrepintiéndose con todo y las cabezas bajaban y la sangre transcurría y era todo un regadero y los indígenas estaban perdiendo y mal dos indios se encuentran dos indios mestizos se encuentran cara a cara circunstancias y se trae la lucha vaya uno a saber por qué pero en ese caso el español más armado no era tan fuerte como el pampa no tan armado sangre vaya a saber que se cruzan en una lucha perosa terrible ellos dos como luchando por algo como peleando tal vez por algo que en su sangre ellos sabían que existía en el otro en el uno y en los ojos del otro y no había furia porque en los ojos del otro indio no había furia había algo familiar algo que los identificaba la sangre la historia sabían que iban a morir los dos sabían que iban a morir y fue ahí que nuestro indio guaraní le clava la espada finalmente al pampa y el pampa en un esfuerzo infrahumano le clava su cuchillo en el corazón al guaraní trabados así los dos chorriendo sangre muriéndose se miraron a los ojos y descubrieron que la sangre que les llevaban las venas los unía bueno gracias muchas gracias bueno no es un cuento breve un monólogo que estuve pensándolo y quería compartirlo con ustedes en esta fecha es muy casualidad igual que lo haya contado en esta fecha no se refiere a la por el 12 de octubre nada sino que sucedió a veces pasa esas casualidades ahora seguiría la noche con calculo que vos en el intervalo ¿te parece César? hacemos el intervalo musical y después seguimos con más gracias Marce gracias uno impresionante un aplauso para uno acá bueno vamos a seguir con el corte se prepara Julia Torres la poeta Julia Torres después de un intervalo musical muchas gracias César gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!